Hola que tal amigos, saludos especiales para todos ustedes, y bueno nos hemos encontrado con Rafael María Díaz, el hijo de Diomedes Díaz, de los tantos que tiene y que son músicos muy importante naturalmente y precisamente hoy 26 de mayo en una fecha tan especial Rafael porque Diomedes nació en el 57, ya estaría de cumpleaños hoy, pero es su natalisis Bueno no Doniel, aquí estamos pues presentes, un saludo a todos, a todos tus seguidores y bueno aquí estamos brindando este bonito menado a mi padre Diomedes Díaz que siempre se lo ha merecido, se lo merece y se lo seguirá mereciendo porque es un grande que aportó tanto a nuestro folclore Muy bien, ¿qué es lo que más le gustaba de su señor padre en el canto? Bueno en el canto me gustaba mucho de mi papá, la innovación, la forma de interpretar cada canción de él ninguna canción la interpreta igual, y es algo que se caracteriza, o por único Diomedes Díaz tenía eso que lo caracterizaba, que cada canción tenía sus melodías diferentes, sus caídas diferentes tonalidades diferentes, y eso es algo que resaltaba en ese artista la grandeza de lo que él fue y sobre todo el amor por el público, el amor por sus canciones, y por esa inmensa fanaticada que tanto lo quiso y he visto aquí en el concierto como me lo aplauden, como me lo quisieron Hombre, acá de verdad que, ahí se refleja el cariño que le tienen a mi papá a través de nosotros sus hijos y bueno, y principalmente de mi parte Rafael María Díaz, que viene a representarlo y lo metimos en el corazón de ese público, y ahí sé que lo llevan tanto a mi padre como a mí y son seguidores tanto de la música vallenata como de mi papá que vengan a disfrutar de este gran concierto también de Rafael María Díaz Así es, ¿tuvo la oportunidad de compartir con su hermano Martín en tarima, aprender algo de él? Sí, claro, en algunas ocasiones alterré con él, como en una o dos ocasiones alterré con él y en otras sí me invitaba a cantar, obviamente no existen videos de eso porque era algo de una época de teléfonos que la gente medio tenía sus celulares pero hoy en día se pierde ¿Y estaba chico todavía? Exacto, todavía estaban mis pininos, y bueno, son un bonito recuerdo con mi hermano Martín principalmente su humildad, la hermandad, y ahí de vez en cuando pues siempre estábamos en comunicación Así es, bueno Rafael, ¿ya cuántos álbumes tiene? ¿Cuántas canciones grabadas? ¿Y usted también le jala la composición? Claro, yo compongo, creo que todavía no he grabado mis propias canciones pero sí he grabado ya canciones de otros compositores entonces ya he lanzado ya cinco sencillos todas están disponibles en las plataformas digitales y muy pronto iré en mi primer álbum musical Muy bien, Omar Gélez, un gran compositor que se nos fue ¡Qué bonito como componía! ¡Muy romántico Omar Gélez! ¿Se tiende a acabar ese tipo de composición? ¿O vuelve también de pronto más adelante en alguien de la tierra del Cacicupar? Todavía existen muy buenos compositores obviamente todos somos únicos en la vida como Omar Gélez, nadie, irrepetible hay muy buenos talentos pero sí puedo asegurar que va a ser mucha falta porque era una persona todavía que tenía mucho por dar y prácticamente yo diría que el 50% del folclor se lo debemos es a él porque cada artista ha logrado un éxito con Omar Gélez no hay ningún artista ahorita reconocido que no haya tenido un éxito con Omar Gélez y es algo muy admirable de ese gran maestro y lo vamos a recordar con el cariño que se merece y el respeto de lo grande que fue muy bien, fíjese que Omar Gélez pues no era cantante pero le dio por cantar luego sus propias canciones y naturalmente las inéditas no era que cogiera canciones de a de los artistas conocidos sino que él mismo iba creando e iba grabando lo inédito era alguien muy innovador, se le medía todo no tenía límites, seguía con sus retos y él mismo se hacía esos retos inmenso que no cualquiera digamos se los toma muy a pecho y él lo que de pronto se proponía era lo que le brindaba eso fue lo que estuvo analizando en su carrera mirando muchas cosas como la gente de Omar Gélez, los diablitos después se lanzó solo, más que un positorio o sea, el maestro es algo indescriptible o sea, es difícil describir ese talento tan grande como en estos momentos que a veces no encuentro las palabras para describir lo grande que fue el maestro Vargen claro, muchos sinónimos de grandeza de solidaridad con los amigos buen amigo, buen compañero además buen hijo seguramente Rafael María también ama mucho a su señora madre obviamente, claro que sí, no soy muy temeroso de Dios amo a mi señora madre velo por ella por encima de todo y bueno, nada aquí estamos presentes con vida que es lo importante y el ejemplo de Omar también uno de los ejemplos que él nos dejó fue la unión familiar el amor hacia su mamá y la superación personal recientemente falleció su abuela una gran mujer que quiso mucho a su papá y a todos sus tíos naturalmente que los hizo crecer en medio de la humildad en medio de la pobreza pero económica no pobreza intelectual sino de esa humildad del pueblo colombiano ¿qué recuerda de su abuela? y si la visitó en los últimos días bueno, de mi abuela recuerdo cuando estaba muy pequeño las visitas ahorita obviamente también pues en el recurso de antes de la pandemia también después de la pandemia donde íbamos a visitarla más que todo tu anécdota es como más como más como el cariño recuerdos visitas charlando en medio de la humildad eran como cosas más que todo lo que llevo en mi corazón y en mi mente y porque está descansa mi abuela mamila una gran madre nos vio un hombre tan grande como mi padre yo me decía y creo que también estaremos muy agradecidos con ella por muchas cosas más así es ¿qué viene en la carrera de Rafael en los próximos días? bueno la carrera de Rafael María Díaz se vienen ahorita muchos viajes internacionales nacionales también se vienen nuevos proyectos nuevos nuevos equipos de trabajo se viene el primer álbum musical de Rafael María Díaz y ahí estaremos mirándole mucha más sorpresa a todos los mandos ¿algo con Hélder Dayan por ahí? es posible pero más adelante más adelante bueno esas duplas están dando resultados ¿no? claro que sí yo le he pensado de mirar con Cala Hermano a ser pronto un feed y ahí estamos claro acá hay la posibilidad con Rafael Santo acá hay la posibilidad con Hélder con muchos así es ¿qué canciones recomienda nuestro amado público del canal OZ Producciones para que escuchen precisamente y la vayan a buscar inmediatamente termine la entrevista en el canal YouTube bueno les recomiendo a primera vista si hay más recientes en el sencillo musical disponible en todas las plataformas digitales me encanta te esperaré bonito e inteligente y ahí muchas más me van encontrando muchas gracias pues Rafael María muchas gracias por estar con nosotros en el canal OZ Producciones les deseamos muchos éxitos y gran presentación gracias a ustedes muy amables un fuerte abrazo a todos aquí tienen a Rafael María Díaz muy bien Rafael María Díaz el hijo del maestro Diomedes Díaz hoy 26 de mayo hemos hecho esta entrevista como homenaje al cacique de la junta hasta la próxima la música latina en su máximo nivel en una emisora la superior estéreo perfecta para ti